Un placer, ¿cómo les va? Me voy a reflejar y voy a recordar a un gran poeta, fanático enamorado de la República Argentina. Era un inglés. Don Roberto Cunningham Graham. ¿Cuántas cosas le debemos a don Roberto? Fue el que trabajó sobre la historia de Schiffering. Ha escrito notas preciosísimas de nuestro país. Bueno, leyendo sus anécdotas, tenía un campo por el lado allá, para el lado de Bahía Blanca, por esa zona. Era un enamorado ferviente de nuestro acervo. A tal punto que cuando se siente muy enfermo, viene a la Argentina porque quería morirse acá. Y su velatorio fue en la rural de Buenos Aires. Y en el cortejo fúnebre, atrás iban de tiro mancha y gato. Es una cosa emocionante. Don Roberto. Escribe un trabajo que se titula él Romance de una cautiva. Yo me gustó tanto que lo versifique ese trabajo. Hice tres partes, o sea que está dividido en tres, como si fueran tres poemas. Pero también yo lo escribí en romance. El romance es una medida poética, bla, 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 bla. Y aproveché la palabra de él de decir el romance de la cautiva. Es la historia de una cautiva que se quiere venir para Buenos Aires y venía con una tropilla. ¿Cómo se había escapado o salido de las tolderías? No sé. Pero se viene con una tropilla. Este paisano, que era un choiquero, la ve, pensaba que era un pampa y no sé cómo se fue arrimando y cuando quiso acordar se dio cuenta que la mujer estaba mansa, tranquila. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tranquila la señora? Porque justamente la madrina ese día había parido. Y yo pienso que el amor de madre de ella no le permitía castigar su potrillo. No sigo más porque me voy a ir por la rama y voy a hablar de cualquier cosa. Espero que les guste y que lo disfruten. Son tres partes que tiene que las voy a colocar las tres partes seguidas para que ustedes no pierdan el hilo. Gracias. ¿Cómo es que se dice? Suscríbanse. ¿No? Suscríbanse. Así veo el eco que tiene mi trabajo. Gracias. Si tengo que saludar a los que mandan saludos y eso, saludo a uno solo y quedo mal con miles. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Me sucedió en sauce chico, salí a bolear unos días para armarme de algunos reales o bien ganarme la vida. Me pareció ver un pampa con una hermosa tropilla y fue grande mi sorpresa cuando vi que era una india que andaba muy bien montada, no muy aindiada que diga. Tenía rasgos españoles, tal vez podría ser mestiza. Me fui acercando despacio, le manoté la madrina. Claro que no podía juir, la cosa aquí fue distinta. ¿Por qué pasó que la yegua había parido ese día? Y el mismo instinto de madre tal vez la dejó tranquila, aunque estaba algo asustada por sentirse mi cautiva. Le dije hablar español, me contestó que de niña y ya rumbié pa' las casas con las alforjas vacías. Al llevármela pa'l rancho vi en su rostro una sonrisa con luz de una vida nueva brotada de sus pupilas. Me fue contando su historia, de la cual se siente indigna que de una maloqueada el cacique Baigorrita la robó de Bahía Blanca del pago de don de Cijas. Que su padre y madre han muerto en esas tristes guerrillas que apenas tenía diez años cuando vivió esa desdicha que es la esposa de un ranquel que tiene unas cuantas chinas que le dieron muy maltrato, que así son con las cautivas que fue mujer en un tiempo en que la vida llovina que no cumplió veinte años y ya dio a luz tres caricias que quedaron en los toldos del cacique Baigorrita. Recuerdo la primera noche, apenitas llegué al rancho a Iman y las dos madrinas pa' que quedaran pastando yo por las leguas andadas estaba tan trajinao que al recostarme en el catre quedé tendido a lo largo me desperté con el alba, salté más veloz que el rayo y allí la vi junto al juego, sentada sobre los bastos me senté junto al fogón, por momento nos miramos y así sin hablar palabra hemos pasado muchos ratos al poco tiempo nomás le fui notando algo raro dejó las pilchas indígenas que las colgó de unos ganchos y entró en la usanza paisana, fue algo así como un milagro le miraba de reojo ese misterioso cambio que transformó su color y sus faciones de arauco hasta ese, su rostro oscuro recuerdo después de un año perdió el rescoldo del sol y se empezó a poner pálido comenzó a soltar sus trenzas de su lindo pelo zaino y hasta se echó agua florida en una blusa de raso que una viejona vecina me le trajo de regalo ansí lavando mi ropa cosiendo, limpiando el patio haciéndome de comer y mil cosas que no hallo me fue cambiando la vida y me ordené en el trabajo yo me la llevé pa' eso, pa' que me atienda caracho pero la cosa cambió, murió mi sangre de bravo aunque en cuestión de mujeres fui más porfiao que los vascos a más pertenezco a esos que han sido siempre orejanos y disparan tierra adentro por no querer montar patrios la cuestión me entró a gustar aunque soy hombre de campo me embobaba la figura de sus pechos y sus pasos la mirada de sus ojos y su bello talle alto con un chispazo el amor se puso a nuestros respaldos ella corrió enloquecida a refugiarse en mis brazos y exprimimos en un beso la pasión en nuestros labios ya hace tres años largones que su tremenda amargura se ha transformado en sonrisa lo triste quedó en penumbra ella disfruta el amor a mi su vida me embruja pero pasa que la dicha a veces también se nubla y la luz que de repente tanto y tanto nos alumbra se nos hace oscuridad y lo hermoso se derrumba la empecé a notar muy seria le vi una tristeza oculta que le amargaba la vida y yo no quería que sufra le pregunté que pasaba me dijo mi pena es mucha el recuerdo de mis hijos me dice que soy injusta que cambié por nuestra dicha aquellas mis tres dulzuras aunque encontré en este rancho una tremenda fortuna que no sabía que existía pues mi alma estaba desnuda me pidió que la dejase que la nostalgia la inunda que quiere ver a sus hijos que simulando una fuga su esposo la aceptaría aunque parezca una burla me pidió que la acompañe hasta el camino que cruza en donde la hallé aquel día que hablando en legua son muchas me costó decir que sí pero la vi tan confusa que acomodé las tropillas y hasta ensillé por las dudas descolgó sus pocas pilchas se vistió a lo pampa chusma montó y salimos al tranco con una tristeza mutua la dejé en la rastrillada y que ocurra lo que ocurra rumbió pa' las tolderías con tres esperanzas juntas quería ver a sus hijos y que el sueño se le cumpla hermoso y y y y Gracias por ver el video.